Yo he encargado a la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno Poblano de que me entregue una relación de todas las fábricas, granjas, casas, poblaciones, poblaciones que contaminan las aguas del río Atoyac para que hagamos lo procedente. No solamente imponer sanciones y esperar que corrijan, no, porque detrás de la necesidad existen una bola de justificantes. Vamos a clausurar. Esa es la única forma de poder limpiar el río Atoyac de entrada. De ahí hasta los barquitos podrían servir, ¿sí? Pero tú no puedes pensar en sanear, en dragar, en fumigar, ¿sí? Porque lo dije ayer en mi intervención, a lo largo de gobiernos y de años, la inversión en la limpieza de la Atoyac se ha vuelto una fuente de corrupción, de corrupción, se han quedado con el dinero de acciones que nunca hicieron. Escríbanlo, por favor. Pues vamos a hacer todo ello.